Sé que mi amor se fue muy lejos Esta vez me abandonó Y si alguna vez voy a pedirle Que esto le diga por favor Que la quiero, que la quiero Que me espero y loco estoy Y yo, ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas, mucho he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Se me han secado Desde aquella tarde me sentí cobarde Cuando ella se fue Y yo, ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas, qué mala suerte Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Siento la muerte Desde que se fue Me dejó Y se fue No tengo lágrimas, no tengo lágrimas En mi infancia Pues la quiero Pues la quiero Yo la quiero Y me muero Por su amor Y yo, ya no tengo lágrimas Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Se me han secado Desde aquella tarde me sentí cobarde Cuando ella se fue Y yo, ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Qué mala suerte Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Siento la muerte Desde que se fue Me dejó Y se fue